La violencia es el género contra las mujeres. Como todo acto cometido en la nación de su poder, es violatoria de derechos humanos porque se apara en ese poder presidencia de manera positiva contra el Estado de los niños. Se trata de una violencia que se sucede en todos los espacios de la vida de las mujeres, en los ámbitos públicos y privados, en donde las acechas de justicia coaguen y se componen de actos, en los ámbitos, en los ámbitos, en los ámbitos de la vida de las mujeres, y solapadas por una impunidad, tanto del sistema de justicia como social, con frecuencia se va a matar. Si reconocemos este fenómeno social, sabiamente reconstruido por especialistas, a la luz de la teoría de género, si nos damos cuenta de que se ha compuesto de muchas violencias, entonces podemos atacar, atacando a sus múltiples componentes, inclusive aquellas formas de violencia que nos parecen, infortunadamente, normal. ¡Gracias! ¡Gracias!